Bueno, bienvenidos a la segunda parte para configurar nuestras VLANs en nuestra red local. Vamos a agregar aquí un cuadrado que diga para identificar los dispositivos de una VLAN y aquellos dispositivos de otra VLAN, que en este caso sería este. Y estos dos. Entonces necesitamos decirle en qué puertos de nuestro switch va a estar accesible la VLAN 10. Entonces aquí estamos viendo que es en el FAS Ethernet 01. Entonces le damos Enable, Conf T, Interface, Facetnet 01. Damos Switch Port Mode Access y Switch Port Access VLAN 10. Y listo, damos Exit. Tenemos que hacer lo mismo para la otra interfaz que sería la que está conectada a Laptop 1 que... Bueno, lo podemos conectar a la FAS Ethernet 02. Entonces hacemos lo mismo. Interface, FAS Ethernet 02. Y decimos Switch Port Mode Access. Y decimos Switch Port Access VLAN 10. Y ahora tendremos que hacer lo mismo, pero con la VLAN 20 para la interfaz donde está la PC 0. Que en este caso creo que es en la FAS Ethernet 03. Sí, aquí está, FAS Ethernet 03. Entonces decimos Interface, FAS Ethernet 03. Le decimos Switch Port Mode Access. Y decimos Switch Port Access VLAN 20. Exit. Y tendremos que hacer lo mismo, pero del lado del otro switch. Entonces, damos Enable, CONF T, Interface, FAS Ethernet 01. Corroboramos que sí en la 01 que tenemos. En la 01 tenemos de la VLAN 10. Este está Laptop 2. Entonces sí. Decimos Switch Port Mode Access. Y después Switch Port Access VLAN 10. Exit. Y hacer lo mismo para las otras dos interfaces. Interfaces FAS Ethernet 02. Vamos a corroborar que sí sea a la VLAN 20. La PC 1 y PC 2. Entonces, vemos que sí es en el FAS Ethernet 02 y 03. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, decimos Switch Port Mode Access. Y Switch Port Access VLAN 20. Exit. Y ahora entramos a la interfaz FAS Ethernet 03. Y decimos que Switch Port Mode Access y Switch Port Access VLAN 20. Exit y Exit. Listo. Ya tenemos configuradas ambas VLAN. Ahora solo faltará agregar este puerto. Bueno, configurar las interfaces que unen ambos switches en modo troncal. Y finalmente agregar las direcciones IP a los equipos para hacer la prueba de PINK. Pero eso lo haremos en el siguiente video. Saludos. Gracias. Gracias.